Y ya está, ya está listo, es hora ya de poder servirlo, puse en un platito para que pulsamos a probarlo y ya no se les olvide moverle Para que se distribuya bien todo, ¿no? Amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Entre Comidas Dragones, el día de hoy va a ser una maruchambirria La verdad es que lo vi en TikTok, se me hizo interesante y pues me lancé a conseguir una birria Pero la birria que compré no me gustó, la verdad es que no es el lugar donde siempre compro birria, estaba cerrado Entonces compré una que parece más consomé de barbacoa normal No se ve mal, pero vamos a mejorarla, así es que vamos a echarla en la cacerola Pero antes de eso vamos a modificarla con, bueno, vamos a agregarle un poquito de cebollito, un poquito de ajo Para que se consente más el sabor, un poquito de aceite preparado ya con hierbas finas y especias Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Comidas Dragones, donde estaremos preparando una maruchambirria Lo primero que vamos a hacer, vamos a picar dos dientes de ajo, unas rebanaditas, unas bolitas Para que pues se pueda distribuir mejor eso, ¿no? Vamos a echar un poquito de aceite a esto, va a ser muy leve Ok, ya tenemos acitronada nuestro ajo y nuestra cebolla, ya con un poquito de aceitito preparado con hierbas finas Y ahora voy a vertir el mediodito que compré de supuesta birra Lo que compré, vamos a echárselo a esta mezcla para que agarre un poquito más de sabor con el ajo y con la cebolla También le voy a echar un poquito más de agua, un poquito de sal Para que pues se vaya concentrando y haciendo un volumen mucho más alto Vamos a concentrar un poquito más, vamos a echarle un poquito de hierbas finas A echarle un poquito de sal Y ahora es que se está hirviendo, ya vamos a echarle las maruchas Y no se les olvide moverle Para que se distribuya bien todo, ¿no? Vamos a esperar yo creo que unos cinco minutos más o menos En lo que se empieza a hervir ya a llegar al punto de ebullición del agua Para que el caldito ya esté sin su punto y podamos echarle ahora las sopas instantáneas Entonces que hemos decidido agregar otro ingrediente para que agarre todavía más sabor Vamos a echarle dos chiles de árbol, son rojitos Esto para que agarre más saborcito Muy bien, ya llegó a su punto de ebullición Ya estoy hirviendo esto Es hora de echarle nuestra sopa instantánea Yo ocupé una maruchan, pero pues pueden ponerle la que ustedes más gusten Ya echamos la primer sopa maruchan, es hora de echar la segunda Vamos a echársela ahora a nuestro caldito Para que se cocine aquí adentro Así es que vamos a ponerla, que se come así a hidratar Vamos a darle una vueltecita Y entonces así ya no se maruchan Va a ir agarrando el saborcito de nuestro caldo de birria Hay que hacerla revolviendo pues para que se mezcle completamente con toda la carnita Con todo lo que tiene Y pues bueno, vaya agarrando un sabor chido, bien concentrado Y ya está, ya está listo Es hora ya de poder servirlo Puse en un ratito Para que pusamos a probarlo Ya le han echado cebolla, ya le han echado puto de cilantro Que es cuando me lo vendieron, ya lo habían echado Entonces ya no me quise agregar yo Vamos a probarlo Cuella rico eh Si me gusta como guste Ok, es hora de probar esto Vamos a ver Que tan, que tan sido está Esto está buenísimo Aunque está un poquito caliente Pero, está buenísimo Me queda un poquito saladito Pero esto está desatido Ya lo pueden conversar con, o sea, echándolo un poquito menos sal Un poquito más de limón También depende como con que lo acompañen Echen un poquito más de agua y se soluciona Hemos llegado al final de este video De entre comidas y dragones Como preparar unas maruchan con unas birrias Una maruchan birria Y pues bueno, tropicalizada aquí en México Modificada, mejorada Con un poquito de ajo, cebolla Hierro fina, hasta aceitito con hierro Así de mal, ¿no? Espero que les guste Inténdelo en casa Y ya me dicen que les pareció Recuerden que estos videos Hacemos para toda la banda Que no es experta en la cocina como yo Que somos dummies en la cocina Pero pues que nos gusta la cocina Así es que Esperemos que ustedes Lo puedan replicar en casa Y lo disfruten igual que a nosotros Amigos, esto es para comidas y dragones Nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!